Hacemos seguimiento a los que están viniendo a hacer trabajo mixto o presencial y que ha sido afectado, pero tenemos mucha población de personal de salud que viene haciendo trabajo remoto y que también ha sido afectado en otros escenarios. El personal de salud se encuentra en agotamiento pandémico. Fue lo que manifestó en una entrevista concedida para nuestras cámaras el coordinador regional de salud mental, Julián Cruz Salazar. Detalló cómo viene afectando esto a los profesionales de la salud. Sí, el personal de salud a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional no es ajeno, están con un agotamiento pandémico. Ya supuestamente en la primera ola ya se han trabajado prácticamente cerca de 10 meses y cansados le dicen que tiene que jugar el segundo tiempo. Indicó que en ICA hasta el año pasado se ha dado acompañamiento a 115 miembros del personal médico. Realmente la cifra ahorita, sé que tenemos aproximadamente en ICA hasta el año pasado teníamos cerca de 115 acompañamientos de afectados que han sido, pero data actualizada todavía no hemos terminado porque también tenemos que sumarlo de enero. Nosotros no solo estamos consolidando el anual sino también ya estamos trabajando en lo que se viene haciendo en enero. Hay personal de salud afectados en dirección en la entidad donde laboramos, hay pacientes en el hospital regional, Santa María del Socorro, personal afectados en las cinco provincias, en los establecimientos de salud, en nuestros 147 de salud y sobre todo en el centro de salud mental inmunitario tampoco no ha sido ajeno. Además dio a conocer que vienen dando atención también a las personas que han salido positivos a la COVID-19 para que no decaigan en la persistencia a la lucha contra este virus. Han recibido el acompañamiento, ya sea de manera telefónica, de manera presencial y el seguimiento mental a través del CISCOVID, pero tenemos también un déficit de recursos humanos para llegar a esta población total. Recuerden que estamos todavía en un proceso y esto se va a trabajar la salud mental hasta cuando termine la pandemia. Al finalizar manifestó que en caso de presentar los indicativos de ansiedad se puede recurrir a los servicios de psicología. En el tema mental, yo quiero que toda la población trate de medirse su grado de ansiedad. Eso lo podemos hacer. Uno puede entrar a Google y entrar al test de Hamilton y en el test de Hamilton vamos a ver definitivamente en qué grado de ansiedad estamos. Si estamos de manera leve, moderado, severo o muy severo. Cuando es severo y muy severo, necesita la atención especializada. Y la atención especializada, estoy hablando de psicólogos que contamos, por ejemplo, en los centros de salud no especializados. O sea, no toda la carga hay que trabajarlo en los centros de salud mental comunitaria. Tenemos servicios de psicología en centros de salud como San Joaquín, La Tinguiña, Parcona. Entonces, ahí podemos acudir o llamar y atender cuando ya nos hemos medido el grado de ansiedad.